Muy buenas tardes, Celaya. Me da muchísimo gusto poder estar hoy aquí. Es un día muy importante para Guanajuato porque se renuevan los 46 ayuntamientos de nuestro Estado. Pero sí algo tenía claro cuando comenzamos este trabajo en la administración estatal es que yo no podía dejar de venir a Celaya en un día tan importante como el que hoy nos convoca. Quiero saludar con muchísimo gusto a Juan Miguel Ramírez, nuestro presidente municipal de Celaya y decirte que aquí en mí como gobernadora, como mujer y como guanajuatense tienes una aliada para trabajar por este que es el Celaya de todas y todos. Saludo también y felicito a las y los integrantes del ayuntamiento, a ustedes que hoy también han tomado protesta de cara a aquellos a quienes se deben, la gente de Celaya, en todas y en todos ustedes reconozco a hombres y a mujeres que si algo los caracteriza es que aman profundamente a su municipio. Segura estoy que van a lograr, más allá de las diferencias naturales que podemos tener por ser de visiones políticas diferentes, yo sé que van a encontrar los caminos de coincidencia, que permitan trabajar por aquello que es lo más importante, la gente que les dio su confianza. Enhorabuena, felicidades y que sean tres años de mucho éxito para este ayuntamiento. Muchísimas gracias también. Saludo a los representantes de los tres poderes del Estado que hoy están aquí, particularmente al Poder Judicial, muchas gracias por la compañía, a la diputada Edith Moreno, representante del Congreso del Estado. Y con ella también saludo a los diputados que nos acompañan el día de hoy, un gusto también que estén en este evento tan significativo. Saludo a los dirigentes de los partidos políticos que el día de hoy nos acompañan y sobre todo quiero saludar a las y los celayenses. Yo les decía que hoy es un día muy especial, porque todos los que estamos aquí frente a ustedes estamos aquí gracias a la confianza que ustedes nos dieron. Servir es un gran compromiso, un gran orgullo, pero eso no es posible sin la confianza de nuestra gente, esa confianza que nos compromete a dar lo mejor de nosotros en este objetivo común. Y sí, como lo decía el presidente municipal, hoy frente a nosotros tenemos muchos retos, retos que hay que nombrar, porque si los nombramos vamos a poder trabajar, visibilizarlos y hacer equipo por ellos. En esta tierra, en esta tierra de Celaya se han librado muchas batallas y hoy estamos aquí para librar una más, pero no estamos solos, estamos trabajando en equipo y así lo vamos a seguir haciendo. Yo tengo que decirles que he encontrado disposición de trabajo por parte de las autoridades que hoy están asumiendo su cargo, los alcaldes, las alcaldesas, los ayuntamientos, pero también hemos encontrado apertura y disposición del gobierno que encabeza la primera mujer presidenta, la presidenta Claudia Sheinbaum, y eso también es digno de reconocerse. Como gobernadora seré una mujer firme en las convicciones que hoy me trajeron aquí y esas convicciones son el trabajo duro por la gente, por eso es que este gobierno lleva en su nombre su vocación. Este es el gobierno de la gente que va a trabajar con el gobierno de la esperanza para hacer que la gente en Celaya viva mejor, porque aquí no se vale que nuestras diferencias nos separen, siempre habrá voces distintas y eso enriquece nuestra democracia, eso enriquece nuestra sociedad, en la pluralidad es que podemos crecer como Estado, pero hoy los retos que tenemos frente a nosotros nos obligan y nos comprometen a ser equipo, a dejar de lado las diferencias y construir puentes que nos permitan darle resultados a nuestra gente. Y yo quiero ser muy clara, el apoyo de su gobernadora no es una concesión, no es un regalo, no es un apoyo a Celaya, es mi obligación constitucional, trabajar por la gente de este municipio y yo estoy segura que vamos a recuperar la paz para este municipio. Hoy también quiero agradecer la presencia de nuestro Ejército Mexicano, a nuestro representante de la 16ª Zona Militar, porque hoy podemos hablar de coordinación efectiva, no hay seguridad que valga si no se construye desde la verdadera coordinación. Y desde el primer día de mi gobierno nos sentamos con las Fuerzas Armadas, con las secretarías también, la federal y por supuesto con la Guardia Nacional, para trabajar de manera coordinada, porque no basta presencia operativa, sino va acompañada de inteligencia y de medición de los resultados. Por ello nuestro compromiso es firme con la recuperación de la paz y la tranquilidad para nuestras familias. He tenido la oportunidad de estar ya en reuniones de trabajo en la Ciudad de México y créanme, siempre ahí donde voy llevo a Celaya, porque yo sé el compromiso que hice con ustedes y ese compromiso hoy está más firme que nunca. Van a tener una gobernadora, un presidente municipal y un ayuntamiento que no les va a temblar la mano, que van a hacer equipo, que van a trabajar por eso que hoy tanto nos pide la gente y sus familias, que seamos un Estado, un Guanajuato seguro, que podamos salir a las calles, que podamos construir los sueños de nuestras niñas y niños. Este gobierno, este gobierno de la gente, se ha propuesto trabajar, no de manera cercana, porque eso no bastaría en un Estado que tiene tanto por trabajar. Vamos a ser un gobierno permanentemente presente, entendiendo que cada región de Guanajuato requiere nuestra atención y por supuesto esta región Laja-Bajío estará dentro de las prioridades de este gobierno, trabajando porque haya agua para nuestras colonias y comunidades, para que haya desarrollo para los que menos tienen, para que trabajemos en la inclusión de todos los grupos en nuestro Estado. No queremos que haya una sola voz que nos escuche, no queremos que nadie, no queremos que nadie tenga que ser valiente por ser quien es. Queremos el reconocimiento de los derechos para todas y todos, porque cada guanajuatense vale lo mismo para nosotros y ellos, ellas son el motivo por el que hoy estamos aquí. Yo quiero hacer un llamado a este ayuntamiento. Así como hoy vengo a extender mi mano sincera para trabajar en equipo por Celaya, también quiero pedirles altura de miras, construcción de acuerdos, porque este gobierno está encabezado no por un presidente municipal, está encabezado por un ayuntamiento que debe trabajar en equipo, que debe fortalecerse para darle resultados a la gente que los eligió. En mí van a tener una aliada, Celaya va a tener una gobernadora que va a estar aquí presente con ustedes, que va a acompañar al presidente municipal y al ayuntamiento, porque para nosotros lo más importante es trabajar por nuestra gente. Y también hoy quiero hacer patente este compromiso que tenemos con cada colonia, con cada comunidad de esta bellísima ciudad de Celaya. sabemos que los retos son muchos, pero que también las ganas y la voluntad de trabajar en equipo hoy también nos va a permitir darle los resultados que ustedes se merecen. Lo decimos en este gobierno, queremos menos ventanilla y más ciudadanía, queremos que las personas estén en el centro de nuestras políticas públicas. En este, que es el primer gobierno encabezado por una mujer, no vamos a tolerar la violencia contra las mujeres. A ellas hoy, desde Celaya les digo que cuentan con su gobernadora, que vamos a trabajar, porque ninguna niña, ningún adolescente, ninguna mujer de Guanajuato sufra ningún tipo de violencia. Mi compromiso está firme con las madres buscadoras, porque con ellas vamos a caminar en este gobierno, porque vamos a fortalecer nuestras acciones, no sólo para su búsqueda, sino para que nunca más se repita una desaparición que tanto daño le hace a una madre que busca a su hijo. Ese es mi compromiso. No hay ningún tema que no podamos nombrar, no hay ninguna causa que no debamos visibilizar, no hay ningún reto que no vayamos a afrontar, porque esta mujer que tienen frente a ustedes, tiene el compromiso y la responsabilidad de darle resultados a su gente. Y sé que hay hombres y mujeres comprometidos con esta causa. Si algo sé, es la grandeza de la gente de este Estado que tanto amamos. En la cabeza siempre vamos a encontrar razones y en el corazón las motivaciones para hacerlos realidad. Que nunca falten esas razones y motivaciones en este ayuntamiento. Enhorabuena y cuentan conmigo. Muchísimas gracias.